No sé yo si en esta época lo que quiere comprar esta persona es algodón, ¿no? Llámame loco. Pero como sepa de dónde viene... A lo mejor... Compra todo, yo que sé. Este cuarto es todo tuyo. Y todas tus ropas se guardan aquí. Por allí tienes un rincón privado para cambiarte de ropa. Y lo más importante... Tus armas y herramientas se guardarán aquí. ¿Es de tu gusto, entonces? Es perfecto. En ese caso, te voy a dejar un rato tranquila para que te familiarices con todo. Ahora, ¿no? En una hora... Catorce minutos... ...es cuando yo me piro. Para que no se la lleve os dejo paro. A ver... Eres claro que no hay niñas. Para que no, si no hay niñas,싶as como no, y no solo a mí. Casi las doce. Ah, bien. Sí. Eh, pues, negocios. ¿Recuerdas a nuestro rival, Messier Bouchet, al que pillaron dos veces aguando su vino? ¿Otra vez con sus trucos? Ahora afirma que nuestro café daña los nervios. Ha montado un puesto en el mercado junto a los muelles y distribuye panfletos con tal difamación. Las ventas han bajado y ya tenemos bastantes problemas para generar ingresos. No digas más. Me encargaré de que deje de injuriarnos. ¡Sigami! ¡Vamos! ¡Pero colgamos! ¡Sigami! ¡Aquí! 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 ¡El café de Grand Prix provoca urticaria en la cara y hace cojear a hombres hechos y derechos! ¡Eviten ese brebaje repugnante! ¡Beban el té de la India Oriental! ¡El elixir de los caballeros! ¿Qué significa todo esto? ¡Ah, no lo sé, señora! ¡Me pagan para decir esas cosas! ¡Ni siquiera sé leer, lo juro! ¿Y dónde está tu jefe? ¡En su almacén, estoy seguro! ¡Por favor, no me haga daño! ¡Prueba! ¡Aquí! 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 ¡Cuáles sonrles de la montaña, la montaña! ¡Los solos! ¡Sai! ¡Cáles sonrles de las casas! ¡Cáles sonrles de las La Plataa! ¡Cáles sonrles de la señora coroná principal! ¡Cáles sonrles sonrées! ¡Cáles sonrles sonrées y ver a más de más ectiles! No, no me mates. ¿Qué quieres? Deja de manchar la reputación de Gran P. Cierra tu puesto de contar mentiras. Limpia el mercado de tus estúpidos pampletos y publica una disculpa. ¡De acuerdo! ¡Me disculparé! ¡Lo juro! ¿Qué es esto? ¿Café? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco nervioso? ¿Te pica? ¡Mira! ¡Estoy desesperado! ¡Mis esclavos desaparecen! ¡Pierdo dinero día a día! ¡Y todo lo que tengo está en el té! ¡Si todo el mundo empieza a beber café estaré acabado! Todo el que tenga esclavos se merece perderlos. La próxima vez, recuerda que hay destinos peores para un hombre que un mal negocio. ¡Vale, vale, vale, señora! Ya no causará problemas. Cierto. Está en quiebra. Vende sus tiendas. ¿Quieres expandir tu imperio? Me gusta la idea. Si compro, podré bajar un salario a sus esclavos y ayudarlos a obtener la libertad. Una solución más pacífica que tu método habitual para los esclavistas. Mantendré una lista de propiedades a la venta y me aseguraré de que mis informantes estén pendientes de la... Pues a ver, si mandas el link de... Bueno, lo puedo hacer yo. Búscalos. Gracias, Gerald. Que esto es otra cosa no, pero además no lo tengo siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vuelvo, tardo cero coma, ¿vale? ¿No sientes que YouTube es como más chill? También, tío. Como más de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es por aquí. Por lo que te estaba diciendo. ¿No sientes que aquí en YouTube es como más tranquilo? No sé si es... cosa mía? ¡Gracias! 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 Es como bastante menos caro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelvo a oír hablar de esclavos desaparecidos. Pensaba que eso se había acabado con el gobernador. ¡Pero ocurre de nuevo! ¡Y no solo esclavos, sino trabajadores y pobres! ¿Dónde están? Voy a hacer que mis informadores lo averigüen. ¡No! ¡Me encargaré yo! ¡Necesitan ayuda ya! ¿Puedo sugerir que... ¿Empieces en San Dange esta vez? Sí. En Youtube puedes bajar la calidad todo lo que necesites. Cuando estés lista para partir, búscame fuera, cerca de los muelles. Voy a enseñarte un atajo. ¡Pon la 480! O sea, es y tal. ¿Qué 480 en un... en un móvil? ¿Qué 480 en un móvil? A ver. Vale, también tengo un... No. ¿Qué es lo que te pones? ¿Qué es lo que te pones? Ah, Aveline, solo acude aquí cuando tengas que salir de la ciudad. El negocio cubrirá cualquier gasto que surja. No lo sé. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de ocuparse de los problemas de su padre con los negocios, Aveline está decidida a descubrir la verdad que se oculta tras las misteriosas desapariciones de esclavos y vagabundos. Pues bastante tranquilito, en verdad. No te voy a engañar. Así que bien. Casi te pincho. Como para no, Estelian, ¿tú que estás acostumbrado a dormirte súper pronto? Para ti ya son las doce. Sí, sí, por eso. Sí, me llaman vieja a mí. Me llaman llamando vieja a mí. Lo que tengo de memoria. Cuando yo al menos aguanto. A veces mejor, a veces peor. Pero yo siempre aguanto. Tú no cuentas. Tú no cuentas. Tú no cuentas. Tú excluida, exactamente. En esta teoría, no, no, no puedes contar porque es que entonces te revientas a todo el mundo. Tú bombardeada, exactamente. Hablando de eso, me salió en YouTube que el final de temporada de un podcast, yo interneto, fue en torremolinos. Y me hizo mucha gracia. No, 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 no. No, 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 no. No aguanto, pero vosotros recibimos unos cuantos. ¡Ah! ¿Qué pasa? Sí, bueno, vale, sí, técnicamente sí. Te lo compro. Vale. 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 Sí, mira Y aguantando como un...